¡Epa, epa, epa! Aquí estamos, contentos de estar con mis compitas Los Farmers, un buen borracherón que nos vamos a aventar, pero sobre todo les vamos a cantar esta rola de Que Puedo, Puedo, compa. Que Puedo, Puedo, compa. Saludita, dijo. Saludita, saludita. Y dice algo así. De que puedo, puedo. En la busca de fortuna me perdí, me topé con los placeres, el alcohol y las mujeres y caí, redondito, y mi cuenta me di. Empezaba mi fortuna a acrecentar, llegaba a mucho billete, ya movía a bastante gente y perdí mi fortuna por no saberme medir. Las barrandas fueron siendo más seguidas, descuidaban los negocios que me producían. Y una pinche jalada me sacó de la jugada y aquí estoy, a empezar de cero, de que puedo, puedo. Y aquí andamos con mis compitas, los Farmers, ¡epa, epa! Y arriba los inquietos y toda la clica, viejo. ¡Ey! Amiguitos empezaron a chafear. Cuando billete no hallaron, las mujeres se esfumaron y que hablar. Me fallaron, pero me de levantar. Ya empezaba mi fortuna a acrecentar, llegaba a mucho billete, ya movía a bastante gente y perdí mi fortuna por no saberme medir. Las barrandas fueron siendo más seguidas, descuidaban los negocios que me producían. Y una pinche jalada me sacó de la jugada y aquí estoy, a empezar de cero, de que puedo, puedo. Así crecí entre los grandes, entre la hierba y el plomo. Y allí exportamos millares, de toneladas de polvo. Tenemos muchos canales, como Sinaloa, no hay otro. Me dicen en Sinaloa, en diferentes fronteras, traigo blindado a mi troca, con un motor de carreras. Por si me paras, con un chota, y para las emergencias. En la capital del polvo, es donde nace este vato, con la banda del recodo. Me amanezco a cada rato, con el billete que robo, y en cien años me lo acabo. En mi estado sinaloense, la mafia sigue creciendo, muchos corridos calientes del campo reverdeciendo. Y como dijo don Pepe, los cuernos siguen rompiendo. Quiero mandar un abrazo, a todos los compradores, en especial los caballos, buenos consumidores. También a los disfrazados, que cobran sus comisiones. En la capital del polvo, es donde nace este vato, con la banda del recodo. Me amanezco a cada rato, con el billete que robo, y en cien años me lo acabo. En la capital del polvo, es donde nace este vato, con el billete que robo, y en cien años me lo acabo. ¡Alto en nombre de la ley! ¡Nadie se mueva! ¡Hey tú! ¡¿Cómo te llamas?! Yo me llamo Zuka, y me apellido Motón. Y siéntese mi comandante, porque ahorita vamos a ajustar las cuentas. ¡Mesero! ¡Tráeme una botella de Buchanan! Y al comandante, tráele una de Listerine, porque le apesta la buchaca. Se encontraron dos rivales, en el bar el navegante. Uno andaba bien vestido, con un arco traficante. El otro vestía de verde, dicen que era un comandante. Tómate un trago conmigo, le decía al comandante. Yo sé que me andas buscando, yo también quería encontrarte. Voy a darte en pase ahorita, al infierno comandante. Ese trago y ese pase, muchos me lo han ofrecido. Pero eso a mí no me asusta, todavía me encuentro vivo. Tal vez no han hecho las balas, o el valiente no ha nacido. Óyeme bien comandante, te me estás poniendo bravo. No porque seas del gobierno, me importa un poco tu grado. Los he visto más perrones, y a mis pies se me han hincado. Música Música Si nos traemos tantas ganas, vámonos muriendo ahorita. Ya traigo el diablo metido, y la sangre calientita. Música Enfrentarse a un traficante, te lo digo desde ahorita. Es como enfrentarse a un toro, y agarrarle las puntitas. No es igual verlo de lejos, que torearlo de cerquita. Música Me perdonas que me rías, mira como estoy temblando. Música Pero tú ni te imaginas, como lo he estado deseando. Quitarle el cuero a palazos, a un corón del contrabando. Música Adiós pistolas famosas, también bar el navegante. Tu presencia es de la muerte, del mentado comandante. Si no pueden, ni se pongan, con un narcotraficante. Música Por la autopista, sin parar, llegan a la ciudad de Puebla. Venían con ganas y mucha lana, nada que los detuviera. Pasa por mi alcohol y de ir, como a las cinco de la tarde. Venían y entrados bien entonados, para seguir el desmadre. Música Son agresivos esos hombres, por eso son respetados. Nunca perdonan, menos traicionan. Música Y siempre andan bien armados. Música Desde Jalapa, Veracruz, muchos poblanos, venían ya, y todos en caravana. Pasan por Puebla, la ciudad, iban con rumbo a Tehuacán, es donde estaba la parranda. Música Le dimos pa' Tehuacán, el ambiente había empezado. Llegaban rocas todas blindadas, y también carros del año. Música Empezaban a pistear, Pucanas veintiuno y Luis trece. Y la abandona retumbaba, también los cuernos de repente. Amanecidos los verán, todavía echando relajo. No les cabía tanto gusto, que el negocio ha prosperado. Música Desde Jalapa, Veracruz, muchos poblanos, venían ya, y todos en caravana. Música Pasan por Puebla, la ciudad, iban con rumbo a Tehuacán, es donde estaba la parranda. Música Andan diciendo por ahí, que me van a dar vestidos, que porque soy mujeriego, y por negocios prohibidos. Música Yo sé que hay muchos que quieren, a recortarme el camino. Música Si traigo billetes verdes, es porque ando en el peligro, no le temo a los palazos. Música Yo traigo un cuerno de chivo, y el que no lo quiera creer, que le brinque a lo barrido. Música Si se trata de mujeres, me gusta rifar mi suerte, traigo con que defenderme, y no le temo a la muerte. Música La muerte ha de ser bonita, si me matan frente a frente. Música Me gusta jalar la banda, al estilo Sinaloa, que me echen puros corridos, y que suene la tambora. Soy de los gallos jugados, que siempre se rifan la vida. Música Música Andando en este negocio, nunca te debes confiar. Música Porque hasta el mejor amigo, bien te puede traicionar. Música Y te mandan al pantión, o acabas en el penal. Música A los que quieren matarme, yo les quiero aconsejar. Música Es mejor que no me busquen, porque me van a encontrar. Música En mi cuernito de chivo, lo voy a hacer rebuznar. Música Este trabajo es bonito, y no lo pienso dejar. Música Porque me sobran mujeres, y dinero pa' gastar. Música Pero eso si es peligroso, por si alguno quiere entrar. Música Música Colegas perrones, bienvenidos a la reunión más importante de todos los tiempos. Estamos todos los que somos, y somos todos los que estamos. Música Gracias mi hermano, espérate. Hace tiempo que nos hicimos el propósito, de llevar nuestro producto a todas partes del mundo. Música Y creo que hemos logrado nuestras metas, y por eso estamos aquí reunidos señores. Música Cállate, 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 que me desesperas. Música No venimos a escuchar discursos de política, pa' eso mejor me voy al Zócalo. Venimos a divertirnos, juntan las viejas. Música Mesero, deja de rascarte el ombligo y tráete las botellas, no te hagas pena. Música Música En lujosas limosinas, ya está llegando la gente. Música Puro vato bien perrucho, de los cinco continentes. Música Y en un portonón de lujo, se han dado cita a los jefes. Música Jefes de grandes carteles, y otros también del gobierno. Música No puedo decir sus nombres, porque a mi me lo prohibieron. Música Esta gente que es pesada, se merece un gran respeto. Música Música O el masterrón de todos, ya están servidas las mesas. Música Ay si va y también perico, vayan sacando tarjeta. Porque esta fiesta señores, se acaba hasta que amanezca. Música Música Se veían y se escuchaban, fumaron las y suspiros. Música Música Mientras exterminador, cantaban arco corridos. Funcionarios y mafiosos, ya estaban todos prendidos. Música Cerca de mil judiciales, cuidaban de aquella fiesta. Música Música Era reunión de perrones, tenían que estar muy alertas. Que no llegaran pisgones, reporteros de la prensa. Música A las seis de la mañana, el fiesto no terminó. Música El más perrón dio la fecha, pa' la siguiente ocasión. Música Todos se fueron contentos, cada quien a su cantón. Música Se dieron las tres de la tarde, y aquí no termina el desmadre. Y andamos locos desde ayer. Música Estaba la crica reunida, y algunos tomando tequila y otros cerveza también. Música Yo me echaba una de bucanas, no se me quedaban las ganas. Es que andaba bien al tiro, porque me aventé un suspiro. Música Se me amaneció otra vez. Música Se dieron las tres de la tarde, y aquí no termina el desmadre. Y andamos locos del día ayer. Música Con una botella en la mano, y todos los copaloqueandos que escucharon un corrido de esos bien acelerados. Música Música Tal lo que eras que me pongo, yo te sigo absorbiendo polvo, no cualquiera de aguantar. Música 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 Vamos todos a pistear. Música La gente dice que le pare, que le bajé tanto desmadre, que algún día me voy a pasar. Música Pero eso a mi me vale madre, yo continuare en el desmadre, porque yo traigo billetes y el negocio crece y crece. Música Música Un compañero con tres viejas, para darnos ocho de aquellas nunca se me va a olvidar. Música Que nos bailaron mucho tiempo, que no supe en que momento yo ya traigo una a mi lado, pero en un cuarto privado. Música Ya se lo han de imaginar. Música La vida me ha dado todo, mujeres, dinero y polvo. Música La vida me ha dado todo, y estoy muy agradecido. Música 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 Mientras haya compradores, voy a seguir trabajando. Tengo mis distribuidores, que no le temen ni al diablo, con lujos de los mejores, todos muy bien escoltados. Música Gracias a lo adelantado, que está la tecnología, si es preciso me disfrazo, mi aviento de cirugía, no es la primer vez que lo hago, aquí hay mucho todavía. Música 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 Yo sé que un día va a cargarme, cuando me llegue la hora, la cruz que quiero encargarles, que sea de flor y de amapola, y que me toquen los capos también, que lleven tambora. Música 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 Soy del Merito Nogales, del estado de Sonora, donde se da el indio Jackie, y también el bacanora, cuando yo invito señores, no crean que mi bolsa llora. Música Música Todos me dicen el diablo, y el nombrecito me encanta, y con mi cuarenta y cinco, el mas gallito se espanta, cuando en mi ram nuevecita, me miran quemando llanta. Música Música No se quiebre en la cabeza, adivinando lo que hago. Música Música Si ando en troca nuevecita, y ando bien empistolado, no es para vender papitas, ni camotes en mi helado. Música 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 La vaca nos da la leche, y la gallina los huevos, eso es lo que a mi me sobra, para enyerbar a los güeros, yo tengo lo que ellos quieren. Música Pero les cuesta dinero, con esta cuarenta y cinco, ya varios me han respetado. Música No la traigo pa hacer daño, pero si tengan cuidado, porque las balas que escupe, son de calibre pesado. Música Música Me gusta ponerle al polvo, cuando ando en la borrachera. Música Otro día que destornudo, a viento quises pa' fuera, es que la nariz se tapa, cuando hay mucha polvadera. Música Música El diablo no se despide, no más se desaparecen, vivo en la sierra en Sonora, como los gatos monteses, allá me encuentran paisanos, por si algo se les ofrece. Música 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 Ese tequila me trae bien juido, ese suspiro me entumeció, todos mis compas andan bien locos, y entumecidos tal como yo. Andamos locos y entumecidos, parecemos zombies no se por qué. Andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer. Música Música Desde el de noche no le soltamos, de madrugada hay que continuar, apenas el lunes que la empezamos, mañana domingo me la he de curar. Andamos locos y entumecidos, parecemos zombies no se por qué, andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer. Música Muchos placeres trae la loquera, me siento en las nubes no lo voy a negar, parece que el tiempo se detuviera, y se quedara también a lo que hagan. Andamos locos y entumecidos, parecemos zombies no se por qué, andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer. Andamos locos y entumecidos, parecemos zombies no se por qué, andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer. Andamos locos y entumecidos. Voy a pedirle a mi padre que me cumpla lo que quiero El día que me den pa' bajo yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano igual que un potro cerrero Quiero que me echen la tierra sentado sobre mi troca Allá en el mero desierto deseo que se haga mi posa Para que sepa la tierra que no trago cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme no quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes también mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco También mi cuerno de chivo Quiero llegar al infierno En troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo que sepa quien ha llegado Y le diga a sus colegas Ahí viene un toro pesado Yo he sido la oveja negra Pero hay ratos que me pesa Árbol que nace torcido nunca jamás se endereza A mis padres les he dado Y cura dolor de cabeza Mi pobre madre me llora Mi padre me da consejos Dice que el que vive a prisa No puede llegar a viejo Yo siempre ando en el peligro Arriesgándome el pellejo Yo trabajo a mi manera Pa' comprarme lo que quiero Desde muy chico he aprendido Como se gana el dinero Por eso ando en troca nueva Con volta, pina y sombrero Música Todo lo que tengo lo he logrado Con mucho sacrificio y trabajo Pero temprano le ando chambeando Al trabajo no me le rajo Y estos ahí tipos son los que me inspiran Pa' chambearle día con día Y poco a poco ahí la llevo Lo que he logrado ya es de respeto Si me gusta pistear Si me gusta enfiestarme Si me doy mi relax Pero también me gusta chambearte En el trabajo soy muy responsable Apoyo a mis padres y a mis hermanos Porque ellos también me echaron la mano Hay buenas y malas en esta vida Siempre la apoyo pa' mi familia Todo lo que tengo lo he logrado Con mucho sacrificio y trabajo Pero desde temprano le ando chambeando Al trabajo no me le rajo Si me gusta pistear Si me gusta pistear Si me gusta enfiestarme Si me doy mi relax Pero también me gusta chambearle Si me gusta pistear Si me gusta enfiestarme Si me doy mi relax Pero también me gusta chambearle En el trabajo soy muy responsable Eso está muy calmado compa Echa algo más acelerado ¡Infierno! Ando bien acelerado Pues traigo de la lavada No me gusta andar normal La vida es muy aburrida No me gusta aterrizar Me gusta andar siempre arriba El mundo se está acabando Es lo que dice la ciencia Que sembremos en la tierra Árboles verdes que sirvan Le voy a sembrar tantita Que nos alegre la vida Me gusta andar en los bailes Con todas mis amistades Andamos siempre en lo alto Y no queremos bajarle Andamos acelerados Y aquí no habrá de gustarle Que suena la clica Ando bien acelerado Pues traigo de la lavada No me gusta andar normal La vida es muy aburrida No me gusta aterrizar Me gusta andar siempre arriba Esta vida que yo vivo Se la deseo a cualquiera Pues sombrándome inalegre Eterrizar si lo quiera Nunca, nunca ando aguitao Vivo así mi vida entera Si no me quieren creer Vengan acárrales un día Hojitas verdes finaca Piedras que son cristalinas No se van a arrepentir Pues andaran bien arriba Me gusta andar en los bailes Con todas mis amistades Andamos siempre en lo alto Y no queremos bajarle Andamos acelerados Y aquí no habrá de gustarle Ando bien acelerado Pues traigo de la lavada No me gusta andar normal La vida es muy aburrida No me gusta aterrizar Me gusta andar siempre arriba 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 Tonta Bien locote pues Y aquí no habrá de gustarle No me gusta andar en lo alto ¡Pero muévete! ¡Muévete! ¡Mesero pende... A mí me apodan el burro por terco, peludo y grifón Soy famoso por lo grande y también por campesón De todos los animales yo soy el más patón Ni modo que lo que tengo lo haya ganado acarreando leña O por juntarme con ratas, si fuera así estaría flaco Arroz hoy con garrapatas, solo cargo de la buena De Michoacán a Tijuana, aviento tres viajes a la semana Y pa' burlar los retenes, al burro nadie le gana Porque al igual que al curita, se espantan con mi campana Me gusta agarrar la banda, pa' darle vuelo a la hilacha Pero soy burro, no güey, cargo mi buena muchacha Y para los camaradas, traigo tres kilos de blanca Pa' las viejas soy un burro, pero un burro manadero Y los que se pasan de lanzas, también les tengo su fierro Es una cuarenta y cinco, que deja grande el agujero Este burro es moderno y en todo tiene que ver Yo les voy a dar un norte, búsquenme en el internet Pa' que me encuentren rapidito, escriban deseo perico Dicen que soy de Durango, de Sonora o Michoacán Ay, quiébrense la maceta, de tarea voy a dejar Y a Fran lo que lleva bala, no los vaya a atravesar El burro les dice siuleiro, y a todos sus cuates babay El phone ya empezó a sonar, y es Mayfra en el jardinero Que polvo vamos a traer, pa' nuestros clientes los güeros Y a Fran lo que lleva bala, no los vaya a atravesar Pensaron verme caer al hoyo, pensaron verme sufrir Se equivocaron todos, se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me voy de pie hasta que Dios lo quiera Me voy de pie hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle, que haya quien caiga, no era quien muera Ya nos toparon bastante gente, y les topamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Todos pensaban que estaba muerto Se peleaba en mi lugar Que decepción para mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía, preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle, que haya quien caiga, no era quien muera Ya nos toparon bastante gente, y les topamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir De Sacateca salí Con un trailer bien cargado De Sacateca salí Con un trailer bien cargado Cuatro toneladas llevo De polvo pa'l otro lado De mota, coca y cristal Mi chile lo ha rellenado Yo siempre de copiloto Cargo conmigo una dama Pa' despistar al gobierno Eso ya lo hago de maña Pero si se pone al tiro Le mato a palos la araña Esta morra Esta morra que me cargo Es una super vieja Si la ames Si la ames junto a la trevi Trevi se queda pendeja Esta si es original No es calavera con cejas En el retene En el reten federal Me preguntó Me preguntó el federal Dime que llevas cargado Que huele un poquito mal Que llevo puro chile Mercancia De mercancía pa' transportar Y arriba mi rancho Y que viva México Y que viva México Y me dijo el federal Y me dijo el federal De meter el chile En el hoyo Para que veas Que soy gallo Y no tratas Con un pollo Música Sacó su cuerno De chivo El compa de Zacatecas Música Y les metió varios tiros Por la panza y las orejas Y de su morra roncaba Como una fiera entre rejas Música Cuatro toneladas fueron De chile que les metí Música Cuando la vieron los gringos Gritaron give me more please Pero vieron que era polvo Y se pusieron feliz Música Ya con esta me despido De la unión americana Música Los gringos compran de todo Porque les sobra la lana Esta vez fue puro chile A la otra traigo macanas Música 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 Abuelo Abuelo ¿Quién es ese güey que va llegando? Creo que le dicen el toro grande Pero como tu dijiste A mi se me hace que es puro güey Ya llegó su padre bola de gorrones Y alegrense preciosas Que aquí esta su semental Música Yo soy ese toro grande Que atraí todas las miradas Nomás al entrar al baile Deje un troconon parqueada Sé que soy el mero padre Y jefe de la manada Música Música Mis compadre Lo que el bolsillo me esponja Son dólares de los grandes Y que morra más perrona Me atiende comodidades Música Tomo tequila y coñac Movidos los cantineros Por cartones traigan más Pa' todos mis compañeros Me veo como el semental En medio de los becerros Música Exterminador Música A que bonito me brilla Mi pecho pueden mirarlo Cadenas y pedrerías Tres o cuatro centenarios Cachas de oro y tiro arriba Traigo un pierronón pagado Música Miren como me hacen rueda Otros que también son tipos Otros que también son tipos Saben que de mi cazuela Van a cucharear bonito Yo soy gallo de pelea Y papa de los pollitos Música Música Yo soy ese hombre tan hombre Y no me parezco a nadie Yo en algún tiempo fui pobre Pero me aventé a lo grande Nunca yo he dado mi nombre Me dicen el toro grande Música 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 Música